¿Qué pasa mis reyindas, mis marxianos? ¿Vamos a volver por donde íbamos? ¿Y qué era? Buah, la jugada de Hammerjack, tú. De cabeza, Martillo se lo está corrando los planes, tú. Nos ha mantenido alejados ahí, porque nos estaba robando material de Cyborg, como en el capítulo anterior. Que ahí sale todo, así que mejor os lo vean. No sé... Vale, es el vecino que le gusta tocar los huevos a esta hora. Le voy a dar, yo vamos por el culo. Joder, me he hecho. Paséis endrogados, tío. ¿Cómo criticar a Tupe si no en 2018? A ver... Dios no, pero vamos a... A muerte. ¿Cuántos de... Uno? Ah, no. No, no. 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 Lo siento, pero te debería haber estado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ha ido directamente donde ponía Proyecto Olimus. ¿De qué se trata? No, ahora lo tiene él. Lo atraparemos. No sé. ¿Dónde vas? A enseñarle lo que es el miel. Eh, eh, eh. Relajate, boluda. Ah, bueno. Inténtalo. ¿Qué? Ah, como dije en el anterior capítulo, voy a cambiar en cada capítulo el traje. En cada episodio. No, ya. Y bueno, con ese traje negro vamos. Que pide que se mueran todos los que están alrededor de Oto y yo con ese traje. Así que nos ponemos algo más alegre y a la vez algo una puta mierda, la verdad. Pero no sé. A ver. A ver si es el Antioch. Va. ¿El 2099? ¿O este? ¿2099 o el de velocidad? Y también está el de Homecoming, que flipa en colores. Vale, el 2099 detrás del blanco. Versión como más armadura. Sube un fracá. No puedo creer como la he cagado. No soy muy grana. Debo encontrar jamás que tanto es que ella. Pero ¿cómo? No tengo el rastro. Con una alarma de palabras en la facultad policial. A ver cuánto vamos a tener que esperar. Unidades en la zona. La bache está causando daños. Incidentes en Robinson. Cambio. En Robinson. No tengo ni puta idea de dónde está. Pues seguimos así, columpiándonos. Parece que están haciendo la mudanza, pero más quisiera yo. Más quisiera yo. A ver qué podemos hacer mientras. No vamos a hacer una base mientras. Que ya sé. Vamos a coger a JJ. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que no sé. Ahora no tendríamos un jefe criminal, psicópata destrozando Nueva York. Y que intenta hacer lo mismo, pero por las malas. Soler? Soler? Tengo que quitar mi plazo Bueno, ya hemos visto lo que se fumó JJ Parapam Ahora Ah Había que esperar Me cago? Cero eh? Vamos, reviento el coche hijo de la gran puta Y me voy Y se macho A ver No es que yo Esté acostumbrado a ir por telarañas Saben lo que pasa Es que Lo que yo creo que es Es que No me espero que me atropellen Por toda la puta cara Ostia Yo si No ya Vale Pero tío A ver Me estas diciendo que Me acer... Mira, me ha acercado a ese taxi Y no me ha mandado a la mierda Pero me ha acercado a ese coche policial No se que tiene Pero si me ha mandado a la mierda No me ha mandado Ah Vale 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 Una fecha de venderito Vale Ostia Nivel 50 o superior No lo tenía antes, verdad Me cerca Me cerca Más que la palma Más que la palma No podía estar un poquito más cerca, ¿no? A los 600 metros A los 600 metros 500 metros Como ahora Es que no paro de hablar Vamos Del video de la china del supermercado A los puto O sea O sea... Me partí, vamos Y de repente le tiró una batalla gris Esa... es que está mal Pero muy mal, eh ¿Qué? Eh... Tío, como que paso de esto A ver, baja Paso de eso y me centro en la historia ¿Verdad, chavales? ¿A que si? Yo hago lo que quieren mis ojos O sea, lo que yo quiero Ostia, sin el drone En el bar No... Yo quería jugar Vi ya aquí ¿Yuri? No No creo O sea... No creo que sea Yuri No... No... ¿Yau? ¿Dónde haces nada? Acaban de ligar En el almacén de la tercera ¿Una... Uy? Sí, Guatá... Guatá nave O como sea Ha destrozado el sitio No... No... Me reuniré con los demás Para lo que no... Preparar... ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, te golpeaste la cabeza El gran espectáculo El jefe nos quiera todos listos Prépárate Y vete al punto de encuentro Albini Yo pero no reconoce la voz de su compañero Dermatología, tío Digo, eso fue lo que más me asustó Que ha sido la expresión de su padre Esta expresión está en muchos lugares Pero está muy polidia Esta dura Ya está, eh, todo lo pesino Rastreando luz temática Ya me lo imagino Yo creo que va a tener que ser la más rebuscada Me cago en todo Vamos Ay Joder, macho No Yo digo, sí o no Y si lo adivino Me dan like Si no lo adivino Os suscribís y dais más like No 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 Mierda Joder 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 Es que si te aparece Va a ir columpiándose como tú No te joder Finge no Finge no A ver A ver Sube mejor Bueno, yo creo que esto No tiene ninguna conversación Así que Me los cargo o no Como que no tienen familiares Ni amigos, bueno No, broma Obviamente no creo que los mate Es que no los mata Se nota que es Hostia, que los deja inconscientes Vamos A ver quién no se entera De la vida de mis vecinos Ya tiene que ser Sordo Ciego Y mudo No, ya tiene que ser Vamos El sapo No me re sapo Vale, eso Solo queda en eso Ah, lo tengo que espiar Humano Yo querer matar Si me pongo ahí Bien Bien ¿Dónde está lleno? Se suponía que traía el cemento El espectáculo comienza a las nueve Nada de cagadas Comprocaré las hormigoneras Será todo listo a las nueve Lo prometo Será hacia las nueve Bueno, salario Pero necesito una ubicación Eh, aquí no hay gente Dentro que Dentro que Buah, dentro Vale, vale Ah Ya sé A lo que te refieres Hostia Ah, el que se ha ido Hostia Vale Vale Como sé que se me va a reponer El drone este Buah, las seis son Hasta las seis y veinte O por ahí Como el rosario ¿Qué has hecho con tu vida, Spider-Man? ¿Me has traicionado? De gestión de residuos De gestión de residuos Mil ochocientos metros, tío No, tío Venga, hombre Despide ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy de atrás Entré Se tiró por un puente, tío Se tiró por un puente Bueno Bueno No Corte la conversación, tío Que soy tonto Chío ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy increíble Tirarte de un puente Es como Qué increíble Como se me parece Tienen que nadar Dejarba, nieto No El cambio de guardia el amer que está yo soy el que te va a joder la puta me imaginaba que había que matar no he apretado no apreté el cuadrado porque me dio la gana ni fue por casualidad que es el de la maquinaria joder y mayo vamos hostia loco por favor no 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 Joder, macho, tío Es que Hombre Pero, tío Es que importa que mueran unos capos ahora mismo Me la suda, la verdad Pero porque me lo pide en modo historia Todo el mundo cree que los estudios volan Pero la verdad Es que no, solo un poco Lo va por realidad O se quiere que no Vuestra botronera ¿Tendrán sus catapatos ahí dentro? Vale Joder, tío Madre mía, loco Pero por lo menos que parezca que he matado a uno Que no me da ni dispara, tío Eso, eso ya No me pongas a ese, tío No 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 Es que no me pongas a ese, tío Es que al costo ese no me lo pongas, tío No me lo pongas, que me caliento Joder, macho Y no lo puedes romper, tío Pero si he puesto Vale Joder, macho Vale, concentración Subir Subir Tío, loco No, tío ¿Cómo que fluye el cemento, tío? Tío Hay un tío ahí No sé Es que No Bien, pechito loca. Dios, tía. Dios, tía. Uuuh. Buah. Dios. Chavales, lo vamos a dejar por ahí. ¿Me vais a odiar? Aparte de que tengo que irme. Y que esto me ha engual la polla. En el próximo capítulo es que va a ser la polla. Esto increíble, ¿eh? La escena esa de Hammerhead. Vamos. Venga. Suscribíos. Dale like. Nos vemos en el próximo. No es tan solo. No es tan solo. No es tan solo. No es tan solo. Duosicação.